¡No! ¡Era un recorte! ¡Recorte, cabrón! Me dan ganas de... A ver si con esto queda, porque... Es que en serio... Gente, a ver, antes de comenzar con el video ¿Alguien le gustaría explicarme qué demonios está pasando con el año 2020? O sea, ayer hubo un sismo de 7.5 Que por cierto, fue por eso que no pude subir video Iba a grabar y vamos, pasó todo eso Además me quedé como 3, 4 horas sin luz prácticamente Así que, oye, hermano, no sé qué está pasando con el año 2020 Y aparte, están diciendo que va a venir una lluvia de arena Es que, en serio, que... Es que, en serio, el año 2020 viene con todo Y lo peor es que apenas vamos a la mitad del año Pero bueno, dejando de lado el año que... Ya veremos cómo terminamos sobreviviendo Pues bueno, vamos a probar a Dybala Que como saben, nos ha regalado Konami a este Dybala Que, pues bueno, todavía ni siquiera lo he canjeado Así les se los digo, no he jugado mucho al PES, la verdad, estos últimos días Pues bueno, tenemos a jugador Dybala El Player of the Week, creo que es O algo por el estilo, porque la carta se ve muy parecida Donde tiene 92 de media Y pues bueno, ahí pueden ver su velocidad, aceleración, potencia de tiro Y pues bueno, sus habilidades y pases Que, vaya, no está nada mal, eh Además de que tiene bastantes habilidades Y tiene el doble toque Dicen que esta semana, o el jueves, creo Van a regalar a Lionel Messi Es el jugador que bastante quiero La verdad, no lo tengo en mi equipo para nada Y pues bueno, lo quiero probar, ¿no? Que venga, vamos a fichar a Dybala O bueno, a recoger la recompensa Y venga, vamos a ver qué tal se mueve, ¿no? A ver si es que se llega a mover bastante bien Bastante mal Pues bueno, ya sería cosa de andar viendo, ¿no? Que también, por otro lado, tenemos a Coutinho Pero eso lo dejaré para el video de mañana Muy probablemente, o para algún próximo video Y bueno, Konami nos está regalando Los 10, prácticamente Los dorsales 10 De cada partner Que tiene, en este caso es la Juventus Venga, y ahí lo tenemos, ¿no? 92 de media, pueden ver Sube hasta nivel 23 Como les digo, hace un tiempo que ya no juego el PES Y el control, como saben Está fallando Ya falla bastante Miren, chequen Este, con el joystick No, este Este, que es el joystick con el que me muevo Ya está un poco desgastado Ya está bastante desgastado Y la verdad es que se zafa O sea, vas jugando así al tacto Y de repente se te empieza a zafar Es muy fácil de que se te zafa el dedo Y por cuestiones de esas Suena como una tontería Pero por cuestiones de esas cosas Pierdes balones y te terminan marcando gol Eso hace bastante la diferencia Así que tengo que tener bastante cuidado A la hora de jugar Es por eso también que no he jugado Venga, ahí está Segundo delantero a Dybala Y bueno, antes de comenzar con el partido Gente, les recuerdo Si no están suscritos Oiga, ahí hay un botoncito abajo Que dice suscribirse Le das push ahí Prácticamente te suscribes Y ya eres parte del canal Activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cuando ya sea subo video O publico algo en la pestaña de comunidad Y bueno, si le das al pulgarcito arriba Te lo agradecería bastante Ahora sí, dentro video Que encontramos a un rival de dos líneas de conexión Pueden ver que bajé a 798 de valoración Pero en serio Es porque acabo de perder Contra un rival de 505 de valoración Algo así por el estilo Pero es que en serio Le iban un montón de rebotes El último gol que me marcó Es que es una cosa espectacular Bueno, bueno, bueno En serio, la verdad es que Yo pierdo unos partidos Que dices tú Increíble Y bala sale bien De hecho no vi la estabilidad Tiene estabilidad 5 Así que tuvimos bastante suerte Que saliera en flecha A ver, Tiano, Neymar Zico Cuidado, eh Que poca gente veo que use a Zico O que tenga a Zico Lionel Messi Modric Lo Celso Roberto Ok, Sergio Ramos Van Dijk Venga, let's go Comienza el partido A ver, el rival se mueve Sí, se movió Venga, Dybala Primer balón Uf, qué calidad, eh Venga Oh, oh Oh, oh Menos mal Oliver Kahn Vaya tajada Hermano, estamos jugando muy mal Ahí el pase de ¿Quién fue? De Neymar A Joe Félix Lo perdimos Y vamos, ahí se generó el peligro Hay que tener bastante cuidado El rival Desde el inicio del partido Empieza A ser ofensivo Qué bien, Dybala Venga, que Dybala tiene doble toque Eh, pero no me hizo el doble toque Oye Oye, qué pasa con los regates Bueno Más que los regates Es mi control La verdad Sí Ah, pero En serio Le di al botón de disparar Mucho antes Ah, no, no, no Venga, Lalo Venga, cubrimos Muy complicado, gente Muy complicado La verdad El control me está haciendo Unas cosas Bastante malas Le estoy dando al cuadrado Y tampoco le da al cuadrado Es que Vamos, si ya me empiezan a fallar En los botones Ya estamos en serios problemas Eh Sí Venga, Joe ¿Cómo tardó en dar el pase? Menos mal ¡No! ¡Qué mal lo hice! Nah Lo hice fatal Fatal Estos errores Estas cosas Estas cosas de perdonar Al final Te pueden pasar factura ¿Eh, Lalo? ¡Oh, qué bonito! Oye, Dybala Fuera de De bromas Me está gustando, eh Me está gustando bastante Dybala Bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah Era buena Ok Qué asco Qué asco De Cristiano Ronaldo, eh Y venga Dybala Definía el palo No, 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 no El control No, hermano No, 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 no No me quieran vender la moto Disparé al lado contrario del portero Y el control detectó que disparé al poste Es que En serio No, no, no Ya las tuve Las tuve Si pierdo este partido Es por Por el control, la verdad Es que Qué lástima Qué lástima Y esto No lo ven en muchos partidos Pero esto Me pasa Vamos Es que prácticamente es De todos los días, ¿saben? Pero yo soy el que Está mal por Por seguir jugando con este control Pero es que vamos El partner todavía no me alcanza Para Para comprar un control, ¿saben? Así que Tendré que Jugar así Aunque vamos Me está sacando Un montón de enojos Este Este control Porque prácticamente Por culpa de esto Es que pierdo muchos partidos Pero venga Allá ahora otro lado Uy Menos mal Vio ir a A llorar a otro lado ¿No? Yo ya dije que no voy a llorar mucho En el canal Porque vamos Últimamente estaba llorando bastante Pero oye La verdad es de que Un poco de Rabia Si me da Ay El control que hizo El joystick Ahí otra vez ¿Vieron ese control tan feo? Y los pases Yo no entiendo Es que En serio Yo ya no sé Si es el joystick Soy yo O no sé Pero Puff Hermano Venga ya Deja de fallar Tantas Oh me metió muy bien Cuerpo ahí Si No Era un recorte Recorte Cabrón Es que las he tenido Pero Que enojo Me dan ganas de A ver si con esto queda Porque Es que en serio No No sé Qué hacerle Ya me está sacando De quicio el control Como comencé el segundo tiempo A ver Lalo Deja de llorar un rato Y concéntrate Venga No te Le dije que se diera la vuelta Y no No Monios Venga Roberto Menos mal A ver Cuando Cuando A ver Voy a crear una estrategia Cuando el rival Este Vamos A corta distancia Voy a intentar sacarlo Lo más rápido posible Porque eso de dar vueltas Con el joystick descompuesto No me No me sirve Y como vieron Terminé perdiendo el balón Dos veces Así que cuando esté en esas situaciones Voy a deshacerme del balón Lo más rápido posible Y cuando tenga Espacio Es cuando voy a intentar Maniobrar Aunque Vamos Va a ser un poco complicado Pero lo voy a intentar Que bien Dibala Oye A mi Dibala Me está gustando Y venga Venga Bien Vamos Bastante suerte ahí De que se la volvimos a robar A Van Dijk Pero oye Dibala me está gustando Fuera de Koto Dibala no ha tocado mucho El balón y todo Pero cuando participa Me gusta Obviamente no Me gustaría más Que vamos Marcara No sé Un hack trick O algo por el estilo Digo Sería el video soñado De cualquiera O al menos el debut Soñado de cualquiera Y espérate Que lo Era un recorte Eso era un recorte Si Va Cuidado 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 Me jodas No me jodas No me jodas Sácala Uy Menos mal Venga Dibala Está solo Me están dejando Muy solo Dibala Y creo que ese Jugador No sé Tiene una calidad enorme La verdad Y no es que se los quiera vender Ni mucho menos De la octava maravilla Pero la verdad Se mueve muy bien Yo solo les digo La verdad El pase no era ahí Pero bueno Lo del No, no, no salgas Combran Lalo Concéntrate No Todo por dar Ese pase Feo Asqueroso Malo Y bueno Ni modos A ver Un poco de Concentrazao Lalo Concentrazao Que bien Que bien Ay No llegó Gullit Hoy no Me unir Está cansado Ah Va Va Si Que bien Dibala Que bien Dibala Y venga Un poco de Mala suerte Ahí hubo Cuidado Que el rival Aquí la puede ganar No En serio Lo que más aspiro Ahora Es mantener Este empate Porque Es que no puedo Hacer prácticamente Nada Sin que el control Me arruine Alguna jugada En serio No le deseo Esto Ni a mi Cuidado No le deseo Esto Ni a mi peor Enemigo De jugar Con un control Así Descompuesto Es lo más Asqueroso Que puedes Llegar a jugar O como puedes Llegar a jugar Lo más asqueroso Y cuidado Uy el portero Uy el portero El control Hizo de las suyas Y ustedes vieron Tuve oportunidades Pero simplemente O no la supe definir O el control Hizo lo que quiso Y tiró a donde quería Así que Ni modos Es lo que hay Cuando tienes un control así Y además de que Dibala La verdad a mi Me gustó Me encantó Como Lo poco que tocó el balón Lo jugó bastante bien Se ve que tiene calidad A ver un consejo Que les doy Para los Por si quieren saber Si tiene calidad En los pies O cosas por ese estilo Cuando llegue el balón Hagan un recorte Un cuadrado X Vamos de toda la vida Hagan eso Y si ven que A la hora de hacer el recorte Deja el balón Justo Justo en sus pies Tiene bastante calidad Si ven que hace el recorte Y el balón Se le va Unos centímetros Después del pie Es porque No tienes que regatear Mucho con ese jugador Ese tip Les doy Porque me he dado cuenta Con los jugadores Que tienen calidad Lo dejan ahí El balón Ahí mismo En su pie Y los otros jugadores Que no tienen Tanta habilidad Para regatear Pues bueno Se les va el balón Un poco después Y nada Que si a alguien Le sale del corazón Hacerme una donación Para vamos a cooperarme Y comprar un nuevo control Porque es que En serio Esta cosa Ya no sirve Y es que hay que ser sincero El partner No alcanza No alcanza I see you Tickle all the sidelines You follow all the guidelines You wait your turn You follow rules I live like I got nine miles My strength is like What life is like A battle Just like my time I say fuck all those timelines But you still watch my lines I